Ay, qué chulo, mira, mira qué bonito, chiquito de las gordas, de las gordas, ay qué bonito ¿Dónde está? Acá está el otro, el chiquito, mira qué bonitos chiquitos nacieron, es su mamá la gorda, esta era la gorda Hace una semana vinimos, esta cabra estaba bien gordita y esto fue la que nació de la cabra gordita, dos chiquitos Abreme, no me voy a pegar, abreme, estas son las gallinas